Ya es Navidad en Huelva, justo cuando el Belén viviente de Beas abre sus puertas. Un evento organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines, reconocido como acontecimiento de interés turístico y consolidándose como el nacimiento vivo más antiguo de Andalucía. De este modo ha tenido lugar la presentación con un amplio apoyo institucional que no ha querido perderse el evento. Es una seña de identidad, nos permite disfrutar a todas las familias de la provincia de Huelva de lo que es la Navidad. Sin duda es una de las siete maravillas de Huelva, pero yo lo he dicho muy claro, la Navidad empieza en Andalucía cuando se inaugura el Belén viviente de Beas. Además se cumplen 800 años de la primera representación viviente del nacimiento de Jesús, por lo que la comunidad franciscana ha acudido para celebrar dicha efeméride. Vamos a empezar el Adviento, que es el tiempo de preparación para la Iglesia Católica de la Navidad, pero bueno, aquí el Adviento se vive ya con la representación del Belén. José Leñero, alcalde de Beas, ha puesto en valor la extensa historia de este Belén viviente. Desde 1970, 53 años que cumple nuestro Belén, nació como una iniciativa vecinal y hoy es un verdadero acontecimiento de interés turístico así declarado por la Junta de Andalucía. Y la verdad que le acompaña una programación navideña, un recinto navideño, una gran tradición y un rico patrimonio. Se estima que a lo largo del mes de diciembre, unas 20.000 personas tendrán la oportunidad de sumergirse en esta experiencia única. El Belén viviente de Beas no es solo un evento local, sino un testimonio de la unidad y la espiritualidad que caracterizan al municipio de Beas. Cada detalle, desde los trajes tradicionales hasta la ambientación cuidadosa, refleja el amor y la dedicación que las familias del municipio invierten año tras año.